Derivado de que en los últimos días la delincuencia ha aumentado en diversos puntos de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa implementando estrategias que puedan abonar a la disminución gradual de esta problemática, pero aunque se han fortalecido diversas corporaciones, lo cierto es que en muchas ocasiones las autoridades se han visto rebasadas por la inseguridad que se presenta en el Estado. El secretario de Seguridad Ciudadana Julio César Gómez Torres reconoció que por muchos años se desatendió el fortalecimiento de las instituciones policiacas, por lo que actualmente es un reto complicado para poder ejercer e implementar estrategias que abonen a mejorar la seguridad en Quintana Roo, ya que hay muchos factores de promedio. El reto es grande, no es un secreto, lo he dicho desde el primer día que tomé posesión, se desatendió muchos años el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Entonces ahorita nosotros tenemos que atender la incidencia que se está dando, tenemos que emplear las estrategias, nuestras estrategias operativas consisten en cómo emplear mejor los medios de que disponemos para lograr los objetivos de seguridad que tenemos. Pero tenemos nosotros una estrategia también de la administración, que es crecer en las capacidades que tienen las instituciones de seguridad del Estado, las municipales, empujar para que las municipales crezcan en el mismo sentido y también fortalecer a la Fiscalía General del Estado. Comentó que la falta de elementos puede ser un factor a considerar, pues entre más personal haya, mayor seguridad se puede brindar, por lo que hizo una comparación con la Ciudad de México, donde indicó que por el número de habitantes mayor es el número de policías, por lo que señaló que no es justificación, pues consideró que Cancún es un lugar importante y por ello están construyendo el mejoramiento de las instituciones policíacas. Por supuesto que entre más medios tengamos más elementos, vamos a tener más patrullas y vamos a tener un mayor despliegue y por supuesto que vamos a inhibir más la comisión de delitos. La Ciudad de México es una ciudad muy compleja, pero tiene casi 80 mil, 90 mil elementos desplegados, entonces uno va por la Ciudad de México y encuentra una patrulla en cada esquina. Quintana Roo es un lugar muy importante para la economía nacional, los destinos turísticos de Quintana Roo son del primer mundo, necesitamos nosotros ampliar nuestra capacidad de cobertura con más elementos, con más despliegue, con más unidades, pero esto no se hace de la locura, ya estamos construyendo. El secretario de Seguridad Ciudadana agradeció el interés de la gobernadora Mara Lezama por sumarse a mejorar las corporaciones y dotar de recursos para el mejoramiento de la institución, por tal motivo se comprometió por crear las bases para erradicar toda la violencia del Estado. Con imágenes de Diego Pecho, informó para Notivision, Joel Pol. Gracias. Gracias. Gracias.